en esta jornada, en este partido, entrando hacia la jornada 8 del torneo clausura 2023. A ver, ¿qué nos trae preparado hoy? Porque es interesante, ¿no? Hay que ir hablando, hay que ir viendo cómo se paró Alianza, cómo jugó el equipo de Firpo. ¿Qué tenemos? Ahí empezamos, empezó el partido y ahí empieza el segundo. ¿Cómo presiona, no? ¿Cómo está la presión? En el caso de Firpo, ahí se maneja muy bien, sale jugando bien, ahí estamos. Alianza lo deja, por momentos lo deja, ahí estamos. Le hizo presión alta al principio, ¿no? Exacto, en el principio, y ahí está, ¿ves? Ahí lo maneja, ahí se maneja muy bien. Lógicamente que en la cancha después, cuando uno se empieza a cansar, empiezan los espacios, y ahí empiezan a generar jugadas. Lo hace muy bien, ahí lo dejan jugar y Firpo sale jugando muy bien. Me llamó la atención que Firpo también salió jugando bien. Este partido lo hizo Nelson, lo miré. Vamos a la siguiente jugada. Vamos a la siguiente jugada. Dale a la siguiente. Ahí está. Esta es la presión de un lateral. Yo muestro esto porque quiero que sepan que a veces cómo se presiona en un lateral. Y nosotros decimos, vayan para adelante y los jugadores se vienen para atrás. Nosotros lo que queremos es que presionen y que busquen el error. En este caso lo hace muy bien Alianza, pero siempre Firpo estuvo ahí, no lo hizo, porque puede ganar una pelota y puede ser sinónimo de gol. No lo hacen la mayoría de los equipos. Y son detalles que son a favor. Si uno quiere, en contra, lo mismo puede hacerlo. Pero en el lateral es importante poder, y en canchas que son así, más todavía. Dale al siguiente. Vamos a la siguiente jugada. Veamos la presión de los dos equipos. Esa es la situación. La primera que tira Alianza. Muy bien. La de Jefferson Polier. Exactamente. La primera que tira el Firpo. Alianza se equivoca. Muy bien por el Firpo, por la primera llegada. Jefferson Polier. Marcó mal canal. Exactamente. Entonces los centrales se duermen. Le ganó la espalda. Y le gana el chico, lógicamente a lo mejor quiso pegarle, se le llevó el taco. Y se diluye porque es poco tiempo lo que hay, es poco espacio. El arquero lo gana muy bien. Pero tampoco le pegó bien. Si le pega bien, algo más, ¿no? Ahí vamos. Dale a la siguiente. Dale a la otra. Ahí está. Ese es el... La primera de Alianza, ¿no? Exactamente. Muy bien, Nelson. Que viene Portillo, se la lleva por delante y no se da cuenta que pudo haberle pegado y convertido el primero. Lo tira muy bien de este lado Larín. Él patea muy bien, los centros. Y él, sin querer, se encuentra con la pelota y pierde la primera llegada alial. Sí, si la agarra con la cajita, hay gol. Ahí está bajando el gol. O sea, en la cara se ve que es en la mesa. Exactamente. Ahí hubiera cantado el gol enseguida. Dale a la siguiente. Vamos con la siguiente. La dos de pelota parada, ¿no? Bueno, no pelota parada, digo, un pelotazo al área, ¿no? Ahí está. ¿Cómo le manejó el partido a Monterrosa? Si ustedes lo dejan, un jugador como Monterrosa, les puede pasar esto. Tira el pelotazo mayormente y viene la jugada. Él se desarma, él la viene a buscar, es un media punta, acá viene hasta la mitad. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es saberlo de cuál era alianza. Si no lo apretaron. Ahí viene, me echa el mercado, la jugada. Vamos con la siguiente porque ahí vino el gol. ¿Ves? Él lo tiene que encimar. Sí. Él lo tiene que patear. Y hay tres alrededor. Exacto. Dale, la siguiente. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Vino la jugada que fue el gol, ¿no? Este fue una jugada, yo quiero la opinión de ustedes, cuando la pelota entra ahí, es error de él. Sí, para mí hay complicidad del arquero. Es más, el arquero, él intenta anticipar que la pelota va hacia su izquierda y da un paso hacia su izquierda. Cuando se da cuenta, ya no puede. Pero acá... No le estaban bloqueando la visión. Muy bien. Una salvedad. Le pusieron para que no pueda mirar él. Sí, yo lo he tenido, ser portero, es muy bueno. Pero él se confió a la pelota. Miriam no está parado y le entra ahí nomás la pelota. Sí, el paso... Es palo del arquero en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo es... El paso que hace... El portero tuvo la culpa. Que hace hacia la izquierda es el que le impide llegar. Cuando nosotros decimos, le entra por arriba de la barrera, no decimos nada. Pero cuando entra el palo del arquero, el portero se pone mal. Tiene que estar tirado más para aquí. Bueno, por cierto, me están diciendo acá de producción que Alex Darín dijo después del partido que la barrera de Firpo estaba muy alta y que por eso decidió tirarla al otro palo. Había cuatro de Alianza por afuera. También. Dale la otra. Dale la otra. Dale play a la siguiente. Ahí está. Ahí estamos. Esta es otra situación. Saca Firpo. Esta es una panorámica. Así estaba plantado Firpo cuando tendría que atacar. Pero ahí había pocos compañeros. Había pocos compañeros. Pero ahí es donde uno a veces dice, se empieza a diluir el partido, no nos acercamos, estamos jugando muy mal, Alianza está bien paradito. Esa es la panorámica cuando uno ve y dice, ¿cómo están parados? Así están parados, ¿ves? La panorámica de un partido. Pero el espacio que hay aquí nadie es Firpo. Nadie lo puede aprovechar. Nadie se mueve para eso. Pero muy bien las parejas, ¿cómo están marcando? Uno a veces cuando dice, ¿te faltó la marca? No, estamos bien parados. Ahí sale muy bien Alianza, sale muy bien, tira la pelota, ahí está. Ahí quiero señalar algo, ahí está. Cuando le tiraron, le tiraron la bolsa de agua. Cualquier parte del mundo le suspenden la cancha. Sí, sí, sí. Cualquier parte del mundo le suspenden la cancha. Absolutamente, sí. Bueno, eso no tiene que volver a pasar. ¿Qué tendrían que haber pasado? Porque yo lo escuchaba, Nelson. La policía tiene que ir allá y buscar al que estaba protestando allá, que todavía estaba enojado porque lo había agarrado. Y no vi que llegaran sobre él. No vi que llegaran sobre él. Lo tiene que agarrar así y sacarlo afuera, porque eso también está dentro del espectáculo. Ojo que también la gente de Alianza lanzó en el gol de Polío también objetos. En el gol de Polío. Pero una cosa no justifica la otra. Yo digo, yo detallé esta jugada y digo, en cualquier parte del mundo te suspende la cancha. A favor o en contra, no tiene que pasar esto. Porque si esa bolsa hubiera sido una botella plástica, lo corta. Claro. Y ahí se arma el lío. Tendría que venir el castigo para Firpo. Estamos de acuerdo en eso. Dale la siguiente. Ahí viene. Ahí viene el gol. Penal. No lo toca. Para mí no es penal. Para mí tampoco. No lo veo. Pero no se enoje la gente. Es una apreciación mía. Claro. No tiene nada que ver. Pueden compartirlo o no. Ahí está. Él, pusimos la lupa porque él la agarra, no le toca al pie de apoyo. Le toca a la rodilla. Pero le pega a la rodilla derecho. Le toca a la rodilla. Le toca a la rodilla. Le toca a la rodilla. Yo no lo veo claro tampoco. O sea, yo no lo veo claro, pero son respetables. Yo no lo veo claro, pero no sé si de eso se agarra. Y cuando él ve que se le va la pedaza, se tira. Ahí está. Ahí está. Le toca el cuchero. Le encaja. O sea, son apreciaciones. Son apreciaciones. Exactamente. Pero la pusimos nosotros para que la gente... Por eso se dan cuenta que hay penales de todos los colores. Correcto. Un árbitro lo ve, otro árbitro no lo ve. Y ahí patea muy bien. Ahí vas a ver las bolsitas en la celebración. Ahí vienen, ¿ves? En lo que saca lo de Salmos, Jefferson. Claro. Pero vamos, Daniel. Una cosa no justifica la otra. No, 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 no. Ahí está. Ahí está de vuelta. Escuchéame, Nelson. Ambas son responsabilidades de Firpo. Claro, claro. Sí, claro. Las dos, sí, porque la seguridad es de Firpo. Ahí está. Mira, Nelson. Ahí estamos de acuerdo. A ver. Yo no lo veo claro, pero... Yo tampoco. Es cuestión de apreciación, ¿no? Dale la siguiente. Vamos a la otra. Acá estamos. Dejan lanzar a Marvin. Exacto. Ahí es donde vino el juego. Es lo mismo que dijo de la jugada anterior de Marvin, que no lo presionaron. Y si no lo presionás, Marvin tiene una visión de juego muy amplia y es rápido. Ese espacio solo lo vio a él. Y es muy rápido para tomar decisiones. Nosotros, no se enoje la gente, estamos avivando a la gente como lo tiene que marcar a más. Tiene que marcarlo, puede ganar un partido. Ese venos a la alianza que estamos develando sus técnicas. No, no, no. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo el mundo sabe cómo juega Marvin y nadie hace nada. Nadie lo va a presionar. Ese es el problema. Nadie se tiene que tomar. Nadie tiene sombra. O sea, nada. Dale la otra. Y te puede complicar, podría haber sido... Y esto, lo de Tardelli, se está bien expulsado. Muy bien. Yo también digo lo mismo. La marcamos. Bueno, aquí todos coincidimos ayer que estaba bien expulsado. Sí, estaba bien expulsado. Absolutamente. Se fue bien, le referí rápido, no dudó. Sobre todo, profe, ya le había pitado la falta. Yo te escuché y la miré, la miré detalladamente y yo digo, ¿para qué él tiene que hacer así? Claro. Porque él se enoja, porque él le viene atrás marcando. Y si te van a marcar porque tiene que jugar el fútbol, es así. Pero eso es una cuestión de estabilidad y madurez nada más con una persona como Tardelli que tiene años de ser. Es que eso es lo que más llama la atención, que es Tardelli. Y de ser un jugador aplomado, de ser un tipo tranquilo. Y acá no lo demostró, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, sí, pero se equivocó y dejó a su equipo con uno menos. Y estaba complicado, porque después Alianza se le fue. Pero se paró bien, Firpo. Sí, se paró bien, pero Alianza lo fue a buscar. Pero no encontró la claridad. Muy bien por Firpo, porque en definitiva se para muy bien. Ahora contra FAS no hace falta Tardelli. A ver. Dale la otra. Dale play. ¿Ya está? No, por favor. ¿Hay más? ¿Ahí está? Ahí estamos bien. Gracias por avisarme. Bueno, ahí están entonces. Sí, señor. Señalamos algunas cosas que la gente por ahí, la duda del penal, la roja no está. No la veo clara. Yo el penal, aquí lo discutíamos ayer, pero cuestión de apreciación. Pero eso está bien. Y yo quería señalar la bolsita de agua, que tampoco no es correcta. Pero hay que tener que poner atención. Tiene que poner atención la liga en cuestión de seguridad. Insistimos, la seguridad va por parte de Firpo, es cierto, pero no vamos a justificar a la gente de Alianza con eso, porque también la gente de Alianza lanzó objetos a la cancha. O sea, ¿cuándo vamos a entender que eso no ayuda a los equipos? Al revés, los perjudica. Y cuando venga una sanción, entonces ahí se va a entender. Mientras no se tome cartas en el asunto, se va a seguir dando lo mismo. Pero así también pasó en la selección. No, por eso digo, tampoco venga a decirme, bueno, es la primera vez que pasa en el torneo. Por eso digo, no me vayan a decir, ¿esta es la primera vez que pasa en el torneo? No. No me interesa. Ya una sanción debe haber, y no estamos en contra de la gente de Firpo. No, no, no. Estamos en contra de lanzar objetos. Alianza Metapan se juega mañana, ¿sí? Pasó en Metapan. En vivo por la señal de Canal 4. Y es un partido que, no sé, ¿qué tinte le da ahora que se va a jugar en el Cuscatlán? ¿Hay un tinte diferente de jugarlo en el Cuscatlán que en el Cuscatlán? Todos quieren ver la grama. Sí. ¿Cuántos días? ¿108? ¿109? La grama. Sigan todos los días sin fútbol. Estadio Cuscatlán. Toda la gente de Alianza quiere ver Alianza acá en el Cuscatlán. La afición va a llenar el estadio. Sí, ojalá. Así de fácil. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad y la posibilidad de haber ido a ver Alianza. Y desde ese punto ya cambia el panorama, ¿no? Exactamente, cambia todo. Pero, ¿cómo te imaginas a Metapán? ¿Por qué esa es la duda? Metapán y Metapán va a salir igual. O sea, no creo yo que Jorge... Pero ya te dijo el Zarco que no sale empatar a los partidos. Pero ya te dijo el Zarco que no sale empatar a los partidos. Que no sale empatar a los partidos, pero va a salir igual. O sea, yo creo que... A ver, si le buscas a variantes nominales a El Zarco y a Isidro Metapán, no tiene mucho. Ahí va a estar Gregorio Díaz, si está bien Serena, va a jugar por derecha, Aguilar por izquierda, ¿me entendés? O sea, van a hacer lo mismo. ¿Cómo rompes ante una alianza la sequía? Porque llevas dos partidos seguidos en casa sin marcar gol. ¿Cómo cortás eso ante la alianza? ¿Tienes lo suficiente para hacerlo? Perdón, no te entendí. Metapán. ¿Cómo corta esa sequía? Porque dos partidos seguidos sin conseguir gol. Creo que va a seguir con la misma sequía. O sea, tal vez... Me está diciendo que lo va a ir a buscar a empatar otra vez. Tal vez... A ver... Que no sería mal resultado. Mira, el Zarco conoce bien el justo claro. O sea, ¿me entendés? Ahora, vamos a ver cómo se lo va a plantear. Porque si lo va a plantear, lo va a salir a buscar alianza, alianza se lo va a comer. Te digo yo porque... Pero alianza va a salir a... Metapán en el torneo pasado... Que Metapán salga a buscarlo alianza. Metapán en el torneo pasado en el Cuscatlán le ganó a la alianza. O sea, el torneo pasado le empató en uno y en el anterior le ganó dos a cero. O sea, básicamente tiene dos campeonatos de no perder en el Cuscatlán. Metapán haciendo muy buenos partidos. Vamos a ver cómo reaccionan ahora. Ya sabemos, la diferencia de cancha, de cancha y todo. Va a ser lindo ver a Serén contra el alianza. Otra vez, porque en el torneo anterior le marcó gol. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Le marcó gol. Le va a marcar el alianza. El alianza iba ganando dos a cero y terminó empatando. El problema es que lo va a marcar el alianza. Metapán iba ganando dos a cero y terminó empatando el alianza. Y te va a dar dos a dos. ¿El problema qué? Lo va a marcar el alianza. ¿Y qué? Ya lo conoce. Profe, no. No, solo una pregunta. Ya lo conoce. Profe, al al alianza se lo comió Carlos Ortiz en el solutado. Ya lo vi, porque no está bien físicamente. Entonces, ¿por qué que lo va a marcar el alianza? ¿Sabés lo que pasa? Es lo siguiente. Que cuando Larir, en este caso, que viene mal físicamente, lo ayuda mucho Portillo. Entonces, y él está jugando con la experiencia. Y sabe que si lo deja arrancar, se lo va a comer. Pero dejó arrancar a Carlos Ortiz y se lo comió en el primer ciclo. Ya lo vi, ya lo vi el partido. Pero entonces, Seren es más rápido, ¿no? Es una cancha grande. Es una cancha grande. Pero Seren ya jugó ahí. Ya miramos a Metapan, estos partidos que vinieron jugando. No me sorprendió, pensé que era otra cosa. No me sorprende. No crea que tenga a Messi y a Cristiano Ronaldo en el banco, para sorprenderme. No llega pocas veces. No concreta. Y alianza, en esta manera, en una cancha grande, con jugadores que ya están acostumbrados, le va a costar mucho a Metapan. Si bien uno dice, sale a empatar, uno nunca dice, voy a salir a empatar. Porque el equipo siempre sale a ganar. El problema es que te hacen el primero. Después no sabés si ir o no ir. Porque si te abrís o no te abrís. Pero, profe, Metapan tampoco es que sea el peor equipo del torneo. Tiene argumento. No. Lo que pasa es que te agarran una alianza. Pero una alianza buena. Pero alianza en el partido anterior ante Firpo ha sido uno de los partidos más flojos que yo no he visto. Sí, pero llegó igual. No concretó, pero llegó igual. En todos los partidos te llega. El problema es que no concretas. En eso estoy de acuerdo. Que llegó, pero si no concretas, ¿de qué sirve? Está bien, pero te va a llegar más que Metapan. No, no estoy diciendo lo contrario. Pero tampoco hagamos ver que Metapan no tiene cómo hacerle daño a la alianza. Y yo entiendo que así me lo está planteando. Que el Metapan no tiene con qué hacerle daño a la alianza. Y creo que sí tiene. Metapan tiene, pero le va a costar. Ahí estoy de acuerdo. ¿Me entendés? Estoy de acuerdo. Metapan tiene, pero le va a costar. Y esa labia y esa palabrita que dicen los técnicos, de que el técnico nunca sale a empatar un partido, yo no la creo. Que no me vengan a vender verduras porque yo no la creo. Los técnicos cuando tienen que especular y tienen que cuidar un resultado saben cómo hacer. Bueno, por lo menos él no sale a empatar. No, por eso, yo no sé. Yo no hablo por nadie. Yo lo único que digo es que... Por eso no le contesto, porque como no es entrenador, esto sería en una mesa de entrenadores. No, 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 yo simplemente a mí no me vengan con el verso de que nadie sale a empatar. Aquí el único que vino y dijo, salí a empatar porque no me quedaba, fue Lara. Y ahí fue el único técnico que al menos yo... Lo dijo cuando estaba en el segundo tiempo. Yo oí, yo oí que fue sincero. En el segundo tiempo cuando ya le habían dicho a los jugadores dijo, yo me tenía que cubrir y empatar. ¿Cuándo pasó en San Miguel? Pero él no salió de entrada a empatar. Que fue sincero. Salió a ganar. Ah, vos la cambiás ahí, vos la cambiás. No, a mí no me vengas. No, no, si vos la cambiás. Dale, Juan. Yo creo que en el segundo tiempo él echa al jugador y pone un equipo y dice, yo me tengo que cubrir porque sabía que estaba... Pero hay un detalle, porque si hablamos... Nunca salen a especular con el resultado. Ok, che, pero si hay un detalle, ¿no? Yo estoy de acuerdo. A Metapan le va a costar, pero no significa que no tenga costar. No, claro que no. Primero Serena es rápido. Cristian Aguilar es rápido también por fuera. Gregorio Díaz es un jugadorazo y si le dan espacio. Y ojo, y si lo dejas lanzar, Carlos Salazar también es rápido. Entonces, tiene como hacerle daño. Dos partidos que vienen. Que se puede parar. Se puede parar. Pero sabe cuál es el que viene empatando. Pero sabe cuál es el que viene empatando. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, profe, pero ustedes mismos aquí han dicho, la gente de fútbol, ustedes mismos lo han dicho y ustedes han hecho triada esa frase diciendo que todos los partidos son diferentes. Entonces, los antecedentes son eso, antecedentes. Que se puede romper de un partido a otro, se puede romper. Y yo no estoy diciendo, y ojo, yo no estoy, y para que no me malentiendan, para mí Alianza es el mejor equipo. Ojalá no sorprende. Y por eso va a ser difícil para el Metapan. Pero no significa que Metapan no pueda sorprender a la Alianza. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? No, si es que nadie está diciendo. Eso no te decimos. Porque el otro tiene más poder y no, pero es que yo no he dicho lo contrario. El oficio no se está poniendo. Pero no me lo pinta. No, es que estamos todos hablando de los mismos de diferentes maneras. El problema que tiene Metapan, que lo dijiste vos, lo dice Juan, lo dijimos todos, que no te define. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero llega. Sí. Le cuesta la definición, aunque llega constante. Salazar, como vos decís, se comió. O sea, que excelente de Bora, ya sabés, que Chico Aguilar, que rápido, sí. Dos partidos consecutivos 0-0, topando al rival contra el 0-0. Y que van a desbordar. Sí, si tienen la velocidad y tienen la calidad. El problema es cómo vas a plantearlo, precisamente. Porque dependiendo de eso, Alianza también te puede comer. Porque este tipo de canchas le cae mejor a la Alianza. De hecho, Metapan juega con dos recuperadores. Es la mejor noticia para la Alianza. Gregor y Díaz juegan con un delantero reemplazado y ponen al chico... Y no se sabe que... Salazar, como delantero. No, no, Erivan y Julito Amaya. Son los dos recuperadores. Erivan y Julito Amaya. Y después adelante de ellos juega el español. Gregor y Díaz. Y tiene un delantero. Ok, pausa. ¿Por qué estás tan callada? ¿Cómo te imaginas el partido? Yo me imagino un partido apretado. Apretado, pero Alianza va valiéndose de su oficio para sacar el resultado. O sea, Metapan, a ver, para mí Metapan tiene la ventaja de que tiene al Zarco. Y traigo eso de que tiene la ventaja de que tiene al Zarco, que conoce bien el Cuscatlán. Y espero yo que Metapan, a pesar de que la cancha es más ancha y es más amplia, se pueda parar bien. Porque está acostumbrado a una cancha más angosta. Sí, tiene con qué hacerle daño a Alianza. Creo que el partido va a ser complicado, va a ser bravo. No me sorprendería que se desamarre en lo último con una jugada de oficio de Alianza. Y que ese sea el punto de quiebre. Voy a agarrar tu palabra. Bravo. ¿Bravo es igual a malo? No, no necesariamente. ¿Igual a qué? ¿A malo? No, malito digo. Bravo ya dice en sentido de que va a ser peleado. O sea, disputado. O sea, se va a jugar. Ahora, hay una cuestión. ¿Malo es otra cosa? Depende de lo que Lara disponga o no, pero Fito se la haya, puede volver a jugar. Fito ya está disponible. Ya está disponible. Lo cual, para un desenlace como el que estamos hablando, si el nudo fuera de estos 0-0 típicos que se han estado dando con Metapan últimamente, digamos, una cuestión así. O sea, Fito está listo. Fito está. No, no va a jugar de titular, con los problemas que tiene Alianza ya del alto. Sí, porque yo veo cómo Murillo puede hacer el titular. O sea, yo con todo respeto a Murillo y con todo respeto. O sea, la verdad. Si a Fito lo tenés y lo tenés a tiro y lo tuviste entrenando y lo alejaste del pan dulce, ¿sabes qué? A Murillo ni lo considero. Pero más bien el entendimiento viene con Mercado, que ha venido siendo un muy buen 22. El otro día también a mí me sorprendió el chico Jacobo, que adelgazó muchísimo. Sí. Y lo hizo muy bien. Y lo dijo Lara también. Sí. Y lo adelgazó muchísimo y lo hizo muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que tener siempre. Porque hay entrenadores que dejan a los jugadores que coman, lo ponen y nunca se habla de eso. Porque acá mismo hemos visto porteros de sobrepeso. Y sin embargo dicen, ah, pero ataja penales. O aquel están. O sea, no es así. A la larga te va a afectar. Mirá cómo están. Profesor, ¿usted pone entrada a Fito? Si está, sí, claro. Ya está habilitado. Sí, se lo pongo. A partir de esta jornada está habilitado. Yo creo que si él está, puede jugar con dos delanteros. El problema que me decía, entre semana que hablamos, tenemos la suerte de poder hablar. ¿Con quién? Con Lara. Ok. Que él me decía... Ah, ¿lo conoce? Yo lo conozco. Un poquito. Que él me decía que tenía problemas... El chico juega la punta. Con los referentes. Y problema interno porque, Eduardo no me va a dejar mentir y no pasa nada, Eduardo, simplemente porque le habían echado muchos jugadores. Estaba muy preocupado. Entonces, hoy salió el presidente también de Alianza. Que solo el capitán va a hablar. Habló sobre el referato, pero internamente se tocó mucho el tema de por qué se echan mucho los jugadores. Pasan un problema psicológico. Y ojo, le digo, profe, que en esta última jornada se salvó porque a Henry Romero, si el penal lo pitó, le tuvo que haber mostrado la otra. No es ni amarilla. Entonces, nos llama la atención que un penal que te cobra, ni amarilla le sacaste, no sé si era penal. Pero bueno. Entonces, la preocupación... Pero se lo pitó de la María. Sí. Entonces, se salvó de que le expulsaran otra vez... A otro jugador. A otro central. Lo que él está preocupado por eso, la expulsión. Pero creo que si tiene los jugadores, no tiene un problema. En el partido que estaba volviendo. Claro. Se tuvo que haber expulsado otra vez Henry Romero. Es complejo. Para mí no me queda claro el penal, pero si lo pitó, tuvo que haber sido expulsado por segunda amarilla. Ahora, che, ¿cómo el Zarco hace mejorar a este equipo? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Paciencia. 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 Paciencia para que... Paciencia para que lleguen los goles. Paciencia para que lleguen los goles. Porque él te genera y te genera. Si estamos todos de acuerdo, genera, genera, pero no te llega los goles. Es lo mismo que amarte. Marte también te genera, pero el gol no le llega. Entonces, ahí, o contratás un que no podés. No, ahora no se puede. Claro, pero... Pero en la generalidad vos fijate que Alianza, Águila o FAS, y después sacan los cinco más que van a clasificar. Y se va a meter en la pelea. ¿Me tapán? Digo yo, se va a meter en la pelea. Pero no se va a meter en la pelea como nos gustaría a nosotros, como a lo mejor a Jorge, jugar de una manera sólida, y decir, puedo pelear una semifinal. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? Que no está jugando sólidamente. Entonces, se va a meter, porque lo demás también son bajas categorías. Ya estamos viendo todo el panorama. Ya estamos mirando todos los equipos cómo se manejan. Y nosotros a veces pecamos. Y cuando hacemos la quinera y le tenemos fe, y apostamos a un equipo que sabemos que está... Es que lo damos de espalda. Claro. ¿Usted lo hizo? No, lo que pasa es que a veces te motiva el decir... Claro. Le pongo al más débil. Claro. Vos decís, quiero jugar a Conca Champions con Firpo, y vos decís, no puede ser. Pero le tenés fe. Exacto. No importa. Es un show. Dani, es show. Ya le hemos jugado, Salublite, con todo éxito. Ya le hemos jugado. Ya le hemos jugado, con todo éxito. ¿Quién llega con más necesidad de ganar? No te quisiste reír. Porque Alianza no ganó tampoco en la jornada anterior, con uno más. Pero creo que Metapan llega con dos partidos seguidos en casa, sin anotar gol y sin ganar. Con la necesidad, esa fue tu palabra. Claro, necesidad. Porque no le gusta al señor que digamos obligación. Es que, a ver, necesidad y obligación son cosas... Yo me adapto a ustedes, ¿sí? Necesidad, Metapan. Obligación, Alianza. Yo me adapto a ustedes, no tengo gol. Sí. Para mi necesidad... Usted es Versati. Metapan. Sí, tremendo, es tremendo. Porque no ha ganado. Tremendo. Porque no ha ganado, o sea, no ha ganado en dos partidos y lleva dos partidos sin anotar gol. ¿Vos sabés que para mí...? Con obligación, Alianza, porque regresa al Cuscatlán, después de cuánto, y que se le ha estado pidiendo que regresen y que regresen y se trajo la fecha. Ahí está la obligación. Copypasta tus palabras. ¿Obligación, entonces? Obligación, no. Por presión, Alianza. ¿Por qué? Porque la maquinita de Lara, que venía funcionando muy, pero muy lindo, tuvo un... manejó un poquitito menos lucido en un solotán, por el calor, por lo que quieras, porque no estaba bien aceitado. Entonces, volviendo al Cuscatlán, tiene que mostrar lo mejor de sí, que es lo que nos tiene acostumbrados siempre. El Alianza y ratificarse como líder. Pero no está de acuerdo con vos. Usted hizo una cara que no... Que... ¿Y qué le vamos a hacer? Pero ¿y por qué la cara? Uno trata de quedar bien con la gente, pero siempre... Perdón, ¿por qué la cara? No, no, yo lo respeto, lo dejo hablar. Es que dice que Alianza tuvo un bajón. O sea... La máquina... La máquina no funciona igual que... Va invicto, va empató un partido. Entonces, la presión para mí está para Alianza, para reivindicar. Subo el nombre, el liderazgo en este partido. ¿Tres partidos ha empatado o tres ha ganado? Sí, sí, pero va invicto, el líder, el mejor equipo del torneo. O sea, un bajón no tiene cualquiera, Alianza, Alianza y listo. O sea, es que a mí el amarillismo es lo que a veces me... ¡Que hay crisis! ¿Me entendés? ¡Que hay crisis! ¡Que hay crisis! ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Pausa, pausa ahí! ¡Esa palabra! ¡Esa palabra! ¡Pausa! ¡Pausa, Dani! ¡Pausa, Dani! ¡Pausa! ¡Esa palabra! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. ¡Crisis! Acá no hay crisis. Ninguno de los dos. ¿En fase hay crisis? Pregunto yo, porque tiene que enfrentar. Mañana Firpo de noche. Ah, no, pero... Vuelve después de casi... ¡Ahí sí! Después de casi seis años... Ahí utilicemos esa palabra. Apertura... No, sí fue. Apertura 2017, semifinales ante Alianza 1-1. ¿Se acuerdan que pusieron una planta e instalaron una... Una... Una torre. Una torre. Una torre. ¡Vamos mal! En ese momento. Una torre hechiza. Esa fue 1-1 ante Alianza 2017. Apertura 2017. Fue la última vez... Mirá la luz. ...que Fá jugó de noche. Hace casi seis años. Hoy vuelve, en un momento de incertidumbre, donde dijo su técnico Zambrano. Este equipo está hecho para este tipo de partidos, como contra Firpo y Alianza. Y para los demás, ¿no? ¿Por qué no lo ha demostrado? ¿Sí lo dijo? Todo valentísimo. No me lo estoy inventando yo. ¿Sí lo dijo? Bueno. Me iba ahí, pero no. Me está pasando que estamos... Dale. No, es que me... Esa palabra sí. Enfaza de crisis. Zambrano, sos un fenómeno. El profesional. Sí. Porque él dijo, el profesional, entonces, como profesional quiero dirigir en Colombia. ¿No? Algo así dijo, ¿no? O sea... Le gustaría dirigir otra vez en Colombia. Y ahora te sale con esto, o sea, y, o sea, Pachelatenango, entonces quiere decir que no... ¿Hay crisis, entonces? ¿En dónde? ¿En FAS? ¿Hay crisis? ¿Se me lo preguntó? Sí, te pregunto, sí. Sí. ¿Sí o no? Claro. Ok. ¿Ustedes están de acuerdo que hay crisis en FAS? No. ¿Por qué no, profe? Porque también hablé un poquito. ¿Con quién habló? Con alguna gente de FAS. Juan, Juan, sos un fenómeno. ¡Sos un fenómeno! ¡Habla con todo el mundo! ¿Y vos no hablás con todo el mundo? ¡Habla con todo el mundo! ¿Y yo tengo la suerte de poder hablar o no? ¿Qué querés que te diga? Solo una cosita. Claro. En la letra chiquita del contrato, de la polémica, dice que acá los nombres no se ocultan. Si usted lo saca en la mesa tiene que decir. ¿Qué hay que develar cuentos? Hablé con el entrenador. Ok. Hablé con Zambrano. Es que yo hablo con las cabezas. Ok. ¿Y qué hablo con Zambrano? ¿Qué pasó ahí? No, nada, comentando de fútbol. Claro, digo, de lo que nos pueda contar porque entendemos. Yo soy solidario de un entrenador extranjero con otro extranjero, de comentar de fútbol. Yo ahora, Octavio estará viendo, lo puede decir, porque nosotros hablamos muchas cosas, sobre todo cuando me pregunta. Entonces yo le digo a este país, es así. De particular, primero el detallo y después le digo lo que él me pregunta. ¿Profe, y el FAS juega algo? Bueno, eso ya no le pregunto. Hay cosas que yo no le pregunto. Pero según... Yo creo que él va a mostrar y me dijo, este es un ensayo, estoy mirando a los jugadores, a mí me preocupa jugar la copa con Kaká, la que viene, estar bien armado y saber los jugadores en cada puesto que... Lo voy a parar ahí. Perdón, profe, lo voy a parar ahí, lo voy a cortar ahí. ¿Está ensayando para jugar? ¿Está? ¿Con Kaká del próximo semestre? Él está ensayando lo que me dicen algunos jugadores en los puestos, que él cree y tiene alguna duda, para tener un equipo sólido. Claro, que él me dice la urgencia del campeonato es poder ganar y ya lo entiendo. Entonces ya miré lo que tengo. Si de entrada me dice que está ensayando para con Kaká, ya estamos mal. Entonces él me dice, ya lo tengo, no se confunda. Él me está diciendo, yo ya lo tengo, porque ya miré muchos jugadores. ¿Ya tiene qué? ¿Tiene siete jornadas probando jugadores de posiciones en el partido anterior? Ahí yo no puedo cerrarlo. Él está contando lo que le dijo Samano. No, yo estoy de acuerdo, no es culpa suya. Pero yo tengo que preguntarme lo que me está diciendo, profe. A ver, yo te hago una pregunta, Juan, a ver. O sea, tal vez uno está a veces encerrado en algunas ideas. Es un, de repente, al 7. Salazar. Salazar. Lo dijimos. Izquierda, el centro, terminó por derecha. Empieza por izquierda, lo prueba por el centro y termina por derecha. Eso es un... Para mí, particularmente, Salazar es un jugador sumamente habilidoso que si lo enfoca jugando para adelante, y lo demostró el otro día en algunas pinceladas, creo que es un jugador sumamente importante. Creo que es el que por ahí le va a generar mucho fútbol para abrir el sistema que tiene adelante. Ok, le voy a hacer una pregunta que nos hacíamos nosotros en la transmisión, porque lo llevamos para TCS Go en Estados Unidos. Y nos hacíamos la siguiente pregunta. Si por izquierda, tirado por izquierda, y yo concuerdo ahí, él intentaba hacer cosas diferentes y abrir el partido. De hecho, lo hizo. Lo hizo, lo hizo. ¿Por qué cambiarlo de posición si lo estaba haciendo bien por ese sector? ¿Por qué terminó jugando al otro lado cuando ya había empezado por izquierda, por el centro y por derecha? Ahí se ya no me meto. Entonces, a mí me pide una opinión y yo le digo qué característica tiene el jugador que yo lo veo. Y es un jugador diferente. Ajá. Pero si lo estás cambiando constantemente de posición, ¿cómo esperas resultados? A eso es a lo que yo voy. Que necesitas una constancia, necesitas una constancia, el jugador necesita una constancia en una posición. Ya viste que la palabra era correcta. Ensayo. Ensayo. Ya viste que no nos equivocamos ayer cuando te decía, la palabra correcta es ensayo. Si sigue ensayando. Y yo te digo, que el Tecla se le paró bien. Y Firpo es un equipo que se para muy bien. Y lo va a meter en problemas mañana al FAS, que el FAS va a tener que sacar su mejor versión para ganar el partido, ante su gente que le va a llegar de noche. Correcto. Ahora, mi pregunta es, FAS, ¿se va a terminar haciendo un planteo sólido o otra vez no va a presentar una rotación de seis elementos que hemos visto antes jugando en otras posiciones con la pierna cambiada o esperamos a la hora de la alineación? Porque obviamente eso es lo que casi que ha venido presentando en cada uno de los inicios. Ahora, lo que sí, dale, repito, que tengo que irme a pausa. Rapidito, dale. No, hay una cosa, también, o sea, es lo que uno ve y lo que uno comenta, pero también hay que decir, ¿no? Está bien, hay cierto respeto para el trabajo del técnico, que es el que está día a día con ellos, él se imagina un partido y pone los jugadores idóneos. Ahora, aparentemente, aparentemente, ¿no? No, no les está funcionando. No siga ensayando, Octavio. Ciertamente, mañana y esta semana se pueden definir muchas cosas. Es clave. Mañana, Firpo, sábado de Alianza. ¿Sí? Juan, es clave. Es clave esta semana, profe. Son dos partidos para abajo. Digo, qué tan sostenible sea la situación en el FAS, solo ellos sabrán dentro, porque solo ellos saben lo que está pasando dentro. Sí, sí, porque todo el mundo sabe que hay crisis. Porque, ojalá, no es solo culpa de Zambrano. Si los jugadores no se enfocan... No, pero no solamente eso. Para finalizar, o sea, claro que hay crisis. Si los mismos jugadores adentro te dicen, y separaron el argentino, y traen a Efraín, o sea, y ellos mismos te lo dicen, que hay problemas adentro desde el año pasado. Entonces, no es que nosotros querramos descubrir, o que queramos ser Cristóbal Colón, que vamos a descubrir América. No, ya lo saben ellos. Todo el mundo sabe que hay problemas ahí. Y vamos a estar pendientes, y vamos a estar pendientes precisamente de lo que suceda mañana en Santa Ana. Es un partidazo el que se viene entre FAS y Firpo. Un buen horario. Y ojalá, ojalá que sea también dentro de la cancha un partidazo. Vamos a hacer una pausa, volvemos para analizar lo que resta de la jornada. No nos cambien. No nos cambia. No nos cambia. ¡Gracias!